así es amigos, what's up guys, bienvenidos a un nuevo video en el canal de XP, recuerda que este es el quinto del día, quinto del día así que ojito vamos a meter el código de isla, por favor manténganse al margen, sigan los pasos, sean pacientes échenle ganas y van a ver como de poco en poco van a empezar a subir, ok? así que mientras tanto pues vamos a darle al código de mapa anoten bien por favor, anótenle, anótenle y vamos a meterle un poquito más, ok? 967 amigos, 20,800 ok? una vez que estemos por acá nos venimos para acá, esperamos a que cargue el código de isla amigos y empezamos vámonos 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 por aquí nos va a aparecer un botón secreto amigos bajito con esto vamos 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 Venga. Después de esto, tenemos la grieta, la famosísima grieta fantástica. Vámonos. 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 Por aquí va a haber un botón. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a restar. Nos subimos. Venimos por acá. Una vez por acá. Ahí está, salió la primera. Vamos a una bailada. Sigan los pasos bien, que está perro este video. Los pasos al seguir para este video está cabrón. Vamos a ver. Sigan los pasos bien. Ahora vamos a botón. Ahora vamos a mini botón. Aplausos. ¿Venga? Nos venimos por acá chavales Y ya sería lo último De antemano pues recuerden que Eso sería todo el proceso Si les ha gustado lo que es prácticamente Este proceso de experiencia Pues te invito a que dejes un like Te suscribas, actives la campana de notificaciones Y recuerda que todos los días Estamos trayendo nuevo contenido Nuevo contenido al canal Así que mil bendiciones a todos, cuídense mucho Adiós, bye bye amigos